Muy bien, así que unas anchoitas de Santoña, muy bien, enseguida se lo traigo, señoras. Mira la hora que es, y esta señora todavía no ha aparecido. Y mi cara se la la loba diciendo, que nací en España. La madre que va... Que hay clientes, que hay clientes. Paquita, hace una hora que tendría usted que estar aquí ya. Es que me he dormido. Hace una hora que tenía que haber estado, pero es que no me ha sonado el despertador. Debe ser porque no tengo. ¿Usted se da cuenta de cómo viene, Paquita? En autobús, como todos los días. Paquita, usted me prometió ayer que iba a ser otra. Y lo soy. Lo que pasa es que a esa otra también le gusta beber. Bueno, voy a desayunar algo porque me siento un poquito floma. ¿Cómo va a desayunar, Paquita? Se hizo las 10 de la noche, Paquita. Ya, pero es que yo voy con el horario de Miami, como Julio Iglesias. Me va, me va, me va, me va. Paquita, deje de cantar. Quítese eso y póngase a trabajar, ¿eh? ¿Qué quiere, que trabajen, feotas? No, hombre, no. Que se quite esto y empiece a atender a las mesas. Será de los clientes, digo yo, ¿no? Ay, Paquita, ¿por qué no la habré despedido antes? Eso digo yo, ¿por qué no me habrá despedido antes? Ay... Hala, cómo lo tira todo. Hola, buenas noches. Vaya, vaya, hombre. Menos mal, que mal empezamos. Buenas noches. Ahí va. Mortadelo y filemón. ¿Cómo dices? Mucho gusto. Oiga, teníamos una mesa reservada. Ajá. ¿Ustedes son los pringados de la reserva? Ja, ja, ja. Menudo cachondeo se organizó anoche. ¿Por qué? Pero si es cierto, siempre está vacío, hombre. ¿Para qué llaman? Bueno, ¿nos puede indicar cuál es nuestra mesa? Con mucho gusto, caballero. Pero antes, dígame una cosa. ¿Le han dejado las llaves a la barca coche? Sí. Mal hecho. Porque no tenemos. ¡Uy, la leche! ¡Que es una broma, pringado! ¿Cómo se pone? Por aquí, caballeros. Están ustedes en su casa. Bueno, ¿dónde nos sentamos? ¿Aquí mismo? Pues ahí, en el suelo, donde quieran. Aquí. ¡Camarera! A ver. ¿Qué van a tomar? Si nos deja las cartas para ir leyéndolas, por favor. Ay, sí, perdóneme, por favor. Perdóneme. ¿Qué van a tomar? Déjenos un momentito para leerlas. ¿Qué van a tomar? Bueno, ¿qué nos recomienda? Yo, brocheta. Buenísima. ¿Qué es cerdo? Hombre, el cocinero es un poco guarro, sí. Pero cocina de miedo. No, 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 yo brocheta no quiero. Tienen pescado. Sí, buenísimo. Codorniz. Pero oiga, eso no es pescado. Ah, ¿no? Pues huele igual. Camarera. ¿Tienen mariscos de confianza? Eso sí que se lo comiendo, señor. De muchísima confianza. Imagínense, lleva siete meses ya con nosotros, la familia. Y es que ni se mueven. Una maravilla, de verdad. Muy discretos, además. Pero muy discretos. No, no, macho marisco, no, que nos la juegan. Joder, qué pesones están. Yo prefiero algo ligerito. ¿Cocido? No, hombre, no. El cocido por la noche es malísimo. Ah, ¿qué importa? Sí, sí, sí. Para el estómago siempre es de noche, no lo sabía. ¿Tortillas tienen? Sí, buenísimas. ¿Españolas o francesas? Siento comunicarle que yo eso no se lo puedo decir, porque es que yo no me hablo con las tortillas. No, para una tontería. Fíjense en navidades, para una tontería. Aquí también hay unos pedos. ¿La marera? Pues no. Voy a ver qué quieren las azúcar moreno. De cómo están, están de promoción con el disco, no hay que las aguante. Pero bueno, macho, esta tía nos está vacilando. Pues a mí no me hace ninguna gracia. Vamos a ver, la he llamado por lo menos 20 veces. Es que no tiene orejas. Buenísimas, buenísimas. ¿Cómo las que fritas o a la plancha? Es que hace media hora que hemos pedido sopa y una ensalada. ¿Y a mí qué me cuenta? Yo llevo aquí hace 10 minutos nada más. Bueno, pues vaya a la cocina a ver qué pasa. ¿Qué pasa en la cocina? ¿Qué pasa en la cocina? Dígame lo que pasa. Pues que tendrá nuestra comida y dígame que la traiga. ¿Que la traiga quién? ¿Quién va a ser usted? Ay, por Dios, qué nervios. Qué carácter tiene esta mujer. Va a ser Belén Esteban. Camarera. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos toma nota ya o qué pasa? Vale, ¿han decidido lo que van a tomar? Sí. ¿Con qué traen los huevos fritos? Con mucho colesterol. No digo que con qué lo traen, que si con patatas fritas, con chorizo. Con chorizo, buenísimo. ¿El chorizo pica? Sí que pica, sí. Pero nosotros lo cogemos con una cuerda y no pasa nada, se lo aseguro. No, vamos a ver, ¿qué vino nos recomienda? Yo, cualquiera. Ay, me gustan todos. ¿Tiene algún Rioja del 92? ¿Del 92? Aquí no nos suenan tanto los vinos, ¿qué dice? Bueno, mire, ya está. Un tinto de la casa y huevos fritos para los dos. Vale, pues apúntemelo usted. Porque yo tengo una letra fatal que luego llego ahí y no me entero de lo que he puesto. Y me armo unos líos que para qué le cuento aquí. ¡Camarera, la sopa! Sí, ya va al ese. A ver, ¿sabe firmar, no? Sí, yo, yo... Si no, con el dedo es lo mismo. ¿El que me ha dicho que quiere? La sopa, que traiga algo. Algo, ¿y será? Te traigo a este restaurante porque me lo han recomendado. ¿Quién? Me han dicho que aquí se come muy bien. ¿Pero quién te lo ha recomendado? Mi exmujer. ¿Ves cómo eres tonto? Voy a ir apuntando. Ay, la madre del cordero. A ver, a ver si ahora me voy a esconear yo, verás qué risa. A ver, ay, ¿para qué habrán pedido sopas estas desagaciadas? ¿Y dónde me la pongo? ¿Dónde la llevo? A ver, déjeme, yo la serviré, déjeme. Pero no me empuje. Aquí tiene, señora, su ensalada. Muchas gracias. Venga, Paquita, vamos, vamos. Ya va, ya va, ya va, vamos, vamos. A ver, venga, una ensaladita para aquí y otra para aquí. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué haces? Mira, mira, he echado todo encima. Pero no te preocupes, pero si tenemos calderos de sopa para aburrir. Anda, por Dios. Pero, Dios mío, qué desastre. Mira cómo me ha puesto. Y gracias a Dios que he sido precavida, ¿eh? Que como he sabido que la iba a tirar, he traído la sopa fría para que no se enfríe. Bueno, por favor, déjalo ya. En mi sopa hay un pelo. De verdad, Dios mío. Señora, en mi sopa hay un pelo. Ah, bueno, pues de miedo que lo voy a dejar en la caja por si lo reclama alguien. Y en esta ensalada hay un bicho. No, cállese, cállese, que no tengo más. Y si nos pides más, ¿qué hago? ¡Camarera! ¿Lo ves? ¿Ahora qué rato te iré? Un saco y otro bicho. Dígame. Que se me ha caído el tenedor. Ah, bueno, pues cójalo. Esa cosa que yo lo pise y me escurra. Pero bueno, es que no me va a traer un odo limpio. Pues no, no haberlo tirado. Oiga, qué morro, tiene su amigo. Bueno, mire, ya está bien. Nosotros nos vamos. Sí, y nosotras también. Y yo también, vámonos todos. Sí, venga, venga, vámonos, que aquí al lado hay una pizzería buenísima. Sí, sí, por cierto. La pizzería es buenísima y además en ella trabaja mi hermana. Saludo de mi parte porque hace mucho tiempo que no la veo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, espera, 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 espera. Vamos a ver. ¿Tiene usted el libro de reclamaciones? Bueno, más que el libro es una enciclopedia, pero yo se la traigo. Que sepa que voy a llamar a salida. ¿Sí? Hágame un favor, hágame un favor. Dígales, por favor, que qué pasa con mi operación de uñero, que llevo tres meses en lista de espera y ya no es un uñero, es un florero lo que tengo en el dedo. Yo me voy a comisaría ahora mismo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Sí, nada, está enfadado. Anda, venga, vámonos. Venga, vámonos. Ah, bueno, un momento, caballeros y señoritas, por favor. Ha sido un placer grandísimo tenerlos en mi casa, ¿eh? Por si no nos vemos, que pasen muy felices fiestas de Navidad. Bueno, venga ya. Hasta la vista, ha sido un placer. Bueno, caballeros. Gracias, gracias. Paquita, ¿qué pasa con estos huevos fritos? Yo qué sé. Paquita, los huevos fritos... Ah, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Yo qué sé, cocineros, y usted, yo qué sé qué pasa con los huevos fritos. Y los clientes, Paquita. Se han ido, no nos ha gustado la comida. Paquita, esto tenemos que hablarlo, no puede seguir así, ¿eh? Estoy recibiendo muchas críticas de usted. ¿Quejas de mí? Sí. ¿De mí? Sí. ¿Cuándo me he quejado yo? Vamos, hombre, por Dios. Por favor, ¿me puede dar algo para el taxi? Paquita, ¿cómo le voy a dar para el taxi? Si usted ha cobrado su sueldo ayer. ¿Ah, sí? Sí. Pues no tengo un duro. No me extraña, normal, se lo gasta todo en vinos, Paquita. Sí, ¿qué pasa? ¿Que el whisky me lo regalan? Paquita, yo entiendo perfectamente que lo de su separación y su divorcio ha sido muy fuerte, pero, por favor, deje de beber. Pero si todavía lo estoy celebrando. Venga, jefe, venga. Ale, ande, quita y cierre el siniquito ya. Y véngase conmigo que le invito a una copa. Vamos, que hay que beber, que la vida es alegría. Venga. Paquita, Paquita, no, venga aquí, Paquita, no se vaya. Vámonos, que le espero, vamos al siniquito. De España vengo. Ay, Dios mío, qué desastre, qué desastre. Yo vendo el restaurante y mañana pongo un kiosco de castañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!